Presidente Javier Milei en el Congreso, vamos a tomar contacto con nuestro móvil porque está ocurriendo una manifestación en este momento en Gualeguaychú, Sabina Melchori, buenas noches, ¿cómo estás? Cerquita del río, en lo que hasta hace poco tiempo era la Plaza Colón, hoy Plaza Don Manuel Almeida, que es el lugar donde han elegido para convocarse artistas de diferentes rubros, respondiendo a esta convocatoria, valga la redundancia, que ha hecho el colectivo de teatristas de Entre Ríos en defensa de la cultura y cuestionándose, manifestándose en contra del proyecto de ley Omnibus y de otros ítems, como el cierre del INT, del Fondo Nacional de las Artes, en contra de la derogación de la ley del libro, del desfinanciamiento del Inca, de las modificaciones al INAMU, al desfinanciamiento de bibliotecas populares, entre otras cosas, y acá estamos, no con gente del palo del teatro, sino de las artes plásticas, ¿sí? José Cardoso, Valeria Acosta y Paula Chessini, me acordé de los nombres, ¿qué tal? Buenas noches para ustedes. ¿Cómo estás? Bueno, estamos apoyando desde las artes plásticas y artes visuales a este colectivo que se juntó acá en contra de las decisiones del presidente, en contra de los recortes que se vienen y desde mi parte también en contra de esta inflación, ¿sí? Que está avanzando contra los trabajadores, ¿sí? En nuestro caso desde la cultura, los recortes desde la cultura. Claro, bueno, en el rubro de ustedes, ¿por dónde empiezan a notar el perjuicio o en caso de que este proyecto de ley se implemente, en qué se verían afectados? Y en principio, lo que se nos va a afectar particularmente a los artistas plásticos es el Fondo Nacional de las Artes, que aparte de un ente... ¿Qué es el Fondo Nacional de las Artes? ¿Cómo funciona? ¿En qué les beneficia a ustedes? Es un fondo que subsidia, promueve todas las actividades que tienen que ver con el arte, que aparte organiza talleres, capacitaciones, o sea, un montón de artistas. De hecho, mirá, tengo acá un cartel que me dieron los de teatro... Ah, no, al tuyo. Fijate, por ejemplo, este. Gracias al FNA, Berni, Antonio Berni, tuvo su taller en 1973. Gracias al FNA, ella tiene su taller. Yo tengo mi casa y mi taller, gracias al Fondo Nacional de las Artes. Es un crédito blando del Fondo Nacional de las Artes, o sea, apoya mucho la actividad de los artistas, o sea. Y todo este grupo de instituciones que ahora se ven afectadas, digamos, son los que apoyan lo nuestro, digamos. Si no, quedamos en manos de Spotify y Netflix y vaya a saber qué más. Y es una de las tantas entidades que va a ser afectada, sí, una de las tantas. Y son entidades autárquicas, aparte. Acá no es que el Estado gasta guita discrecionalmente para fomentar artistas. No, son entidades autárquicas, se bancan solos. O sea, no tiene sentido más que una política de eliminar lo de acá, digamos. Y, Paula, ¿para vos qué significa esto de que estén todos reunidos, sean del rubro artístico diferente? Bueno, para mí está buenísimo que la comunidad artística se mueva, porque siempre que pasan estas cosas, siempre los artistas nos movemos y nos apoyamos entre todos. Así que me parece que es un espacio súper rico, digamos, como para empezar a hacer valor a nuestros derechos. Y, bueno, el espacio de intercambio que está habiendo en este mismo momento, mientras nos estamos, nada, mientras está cayendo la gente, para movilizarnos. Así que, bueno, nada, esto me parece que es, nada, súper genuino y súper productivo. En un ratito empiezan a marchar, ¿verdad? ¿Hasta dónde? ¿Y qué va a pasar del punto que lleguen? Hasta los obeliscos, pero exactamente qué va a haber ahí, no sé, supongo que se leerá algún documento, petitorio, cosas por el estilo. Bueno, muy bien, gracias por este tiempo, ¿eh? Gracias. No, gracias a ustedes por la difusión. Bueno, tres representantes de las artes plásticas de acá de Gualeguaychú, entonces, formando parte de esta concentración. Pero, bueno, como decimos, vemos gente de la música, gente del teatro, ¿sí? Y cada vez se va sumando, se va sumando más gente acá en la plaza, la ex-plaza Colón. Concordia, Paraná, Gualeguay, también, ¿no? Hay manifestaciones, actividades también de visualización del trabajo que se hace, justamente con esta propuesta, ¿no? De oponerse al proyecto de ley Omnibus, Adina. Sí, sí, efectivamente, este es un punto más de la provincia de Entre Ríos que ha respondido a esta convocatoria de teatristas autoconvocados de la provincia. Muchísimas gracias, Adi. Hasta un próximo contacto. Gracias, gracias a vos. Hasta luego. Buenas noches. Retomamos tema turístico, las expectativas de...